muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla martial por motivos laborales en este insight no vamos a poder contar con anubis así que nada vamos a empezar este insight y comienzan diciéndonos que una de las características en las que han estado trabajando ha sido en las armas montadas a simple vista podría parecer que son iguales que las que tenemos en la valkyr el problema de esta característica es que al ser implementada pues la verdad es que cambia la funcionalidad de estas torretas que ya tenía ya que bueno el equipo ha querido cambiar las físicas y la precisión de estas armas para entregar a los jugadores una mejor experiencia en cuanto a estas armas montadas las armas montadas pues van a tener dos modos uno de ellos va a ser el modo en el que podrías considerar que este arma se encuentra lista no que está esperándote básicamente sería el modo en el que podrías pues agarrar el arma como si fuese tuya pero con la peculiaridad de que no podrías moverte mientras estás cogiendo la obviamente no el equipo está trabajando en que esto no sea simplemente apuntar con la cámara sino que nos dé una sensación de peso y un cierto retraso en la dirección de movimiento además de esto van a tener la funcionalidad de apuntar del mismo modo que lo harías con un arma en el modo fps aplicando un pequeño zoom y obteniendo más precisión el equipo nos dice que en la primera iteración de este sistema nos van a entregar un arma del tipo gatling esperando pues tener feedback por parte nuestra la de los jugadores no obstante nos recalcan que la intención es traer una amplia variedad de armas que encontraremos sobre todo en squadron 42 y en cidres of war el día que lo decidan meterlo dicen que vamos a encontrar estas armas montadas por todas partes otra característica es que el equipo ha estado trabajando en las fuerzas de reacción con este nuevo trabajo han incluido los tambaleos estos tambaleos no son más que otra capa en la experiencia de combate de la cual pues no va a ser tan molesta como un derribo pero si será una experiencia notable y visceral cuando te disparen con una escopeta o con un arma de alto calibre por ejemplo no vas a notar el impacto la intención final con este sistema de fuerzas de reacción es darle consistencia y también extra explorarlo a las naves donde ya no sólo se va a tratar de un leve empujoncito o caerte de espaldas sino que además puedas sentir el empuje de la nave cuando ésta está despegando bueno entre otras no con toro de broma nos dice que el equipo de características ha iniciado su entrada en la creación de vehículos y que tienen el orgullo de presentarnos este primer vehículo un carrito de cargas del súper de compras vale para que nos entendamos en resumidas cuentas nos dicen que este carrito aunque parezca mentira les sirve para hacer multitud de cosas en el juego desde cargar cadáveres a echarse una carrera por daymark con estos carritos el equipo también ha estado trabajando con las físicas de este carrito para que se sienta lo más real posible no lo vamos a tener en la 313 precisamente porque quieren asegurarse de que todo funciona correctamente este sistema es clave para que podamos ver más adelante a los npcs usarlo en su vida cotidiana y alrededor de tu nave como por ejemplo moviendo escaleras tal y como vemos en estas imágenes bueno chicos pues pasamos ahora a la segunda parte de este insight en la que nos hablan de las mejoras en el entorno empiezan hablando de que están haciendo mejoras en el docking de nave con estación este sistema se ha pasado de la fase final de arte en la que el equipo trabajará en la fase final de detalle señalización y pulido en general el equipo está haciendo un gran avance en lo que es el sistema dándole una apropiada iluminación y unas enormes puertas de acople el equipo de contenido planetario está trabajando en nuevos cosechables que tendremos en esta 3.13 este recolectable en particular es una micro alga conocida con el nombre de raíz de la muerte el primer descubrimiento de esta planta fue en aguas poco profundas de las costas de terra prime actualmente se utiliza tanto para cocinar como para las medicinas debido a sus altos nutrientes el equipo ha estado trabajando también en el pulido de planetas y lunas de stanton continuando con este pulido que llevan ya semanas haciéndolo uno de los trabajos más consistentes se ha realizado en una de las lunas en liria donde el equipo nunca se ha sentido satisfecho con el nivel de detalle y con el objetivo final que tenían marcado para esta luna ahora con los nuevos materiales y assets usados pues este objetivo está más cerca que nunca además de esto han agregado coral y estrellas de mar por todos los bordes costeros de hardstone los trabajos continúan en el white box para muchos edificios de los puestos coloniales que hemos visto meses atrás el equipo ha trabajado en pequeños aspectos como por ejemplo estas baterías aisladas paneles solares en las azoteas unidades de soporte vital y todo ello para darle más realismo y vida a estos lugares el equipo también ha estado trabajando en garajes que van a ser capaces de albergar fácilmente a un ursa roberts el equipo también ha realizado algunos test usando la nueva herramienta de modificación de terreno para digamos incorporar estos edificios de una manera más real en los interiores de estos edificios el equipo ha estado trabajando también en los espacios sociales y en las conexiones entre módulos individuales también tendremos elementos decorativos y de almacenaje que podremos usar nosotros los jugadores en los exteriores una preproducción ha empezado comprobando de qué material deberían de estar fabricados estos edificios según el lore del universo buscando distintos tipos de superficie tanto exteriores como interiores redondeando las esquinas y buscando un diseño más orgánico el equipo también ha trabajado en el white box de los hospitales que encontraremos en el universo persistente uno de ellos es precisamente el que encontraremos en new babach donde podremos suministrarnos de elementos médicos como por ejemplo med pens y donde podremos encontrar algunos puntos de acceso o de entrega para las ambulancias para terminar con este inside el nuevo equipo de montreal ha estado trabajando en una nueva javelin estrellada que recuerda mucho al escenario del famoso gusano de arena no sé si os acordáis pero es prácticamente vamos es me recuerda mucho a ese a ese escenario la verdad es que me ha molado bastante ver esta última noticia este escenario además ha sido utilizado para realizar múltiples test tanto para los artistas como los diseñadores esto pues ha estado permitiendo que mucha gente aprenda más sobre el motor del juego el flujo de trabajo y en general todos los procedimientos que se realizan en star citizen a mí personalmente la verdad es que el trabajo que ha realizado este equipo de montreal pues me ha resultado increíble sin duda se ha convertido en mi equipo favorito si ella tenía muchas esperanzas en él debido a su creación de sistemas pues ahora con esto se nos muestra lo que nos puede esperar lo que podemos encontrar a lo largo y ancho de los planetas dentro de lo que es este año y quizás pues años venideros la verdad es que grata sorpresa me ha llevado chicos pues con esto hemos terminado con este inside espero que os haya gustado el vídeo como siempre si ha sido así pues no dudéis en suscribiros para ver noticias de star citizen en español dejarme un like un comentario contándome que os apareció todo esto y no quería despedirme sin antes por supuesto darle las gracias a todos nuestros miembros de youtube muchísimas gracias a todos con esta vida y aprovecho también para que echéis un vistazo a todos aquellos que no seáis miembros dándole al botón de unirse y ahí podréis encontrar las ventajas de las que podréis disponer disponer bueno no me enrollo más señores se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto oye hombre tom porque no sales allá afuera y compras en el mercado en la que tengo hambre no sé si te has dado cuenta pero estamos en mitad de marte vale mira hacemos una cosa si vas a un mercadona y me traes chocolate esta noche te compensaré con queces vale y yo un mercadona por dios un mercadona donde hay un mercadona aquí hasta que escucho uno por ahí al fondo viejo gracias